Hola, 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 ¿cómo están mis seguidores? Buenas a todos ustedes Espero les guste el contenido de hoy Hoy les voy a hablar de qué es el núcleo zoológico El núcleo zoológico es un registro que permite a un particular o entidad mantener y criar animales en cautividad Para tramitarlo se debe cumplir una serie de requisitos establecidos por la autoridad competente Que puede variar según el país o la región Algunos de los requisitos más comunes podrían ser Instalaciones adecuadas y seguras para el bienestar de los animales Licencia o autorización por parte de la autoridad competente para la posesión y cría de animales Cumplimiento de normativas y regularizaciones específicas sobre protección animal Personal capacitado y con experiencia en el cuidado y manejo de los animales El trámite para obtener el núcleo zoológico Debe realizarse en el organismo o institución responsable de la regularización de la fauna O bienestar animal en su país Puede ser un departamento de agricultura Una agencia de protección animal O una entidad similar El tiempo necesario para obtener el núcleo zoológico Puede variar en función de la carga de trabajo del organismo responsable Y la complejidad de la solicitud Es recomendable contactar directamente con la entidad encargada Para obtener información precisa Sobre los tiempos de tramitación En su jurisdicción específica El núcleo zoológico Sirve para regularizar y controlar la tenencia y crianza de animales En cautividad Con el objetivo de garantizar su bienestar Y proteger su salud Algunos beneficios De contar con un núcleo zoológico Bienestar animal El registro y la normativa asociada establecen requisitos mínimos Para las instalaciones, alimentación, cuidados veterinarios y manejo de los animales Lo que contribuye a su bienestar Conservación de espacias Los núcleos zoológicos registrados pueden participar en programas de conservación In situ Es decir, crían y mantienen espacias en peligro de extinción Contribuyendo a su conservación y reproducción Educación y divulgación Muchos núcleos zoológicos Abren sus puertas al público Brindando la oportunidad de aprender sobre animales Y su conservación Esto ayuda a generar conciencia Sobre la importancia de proteger la fauna y su hábitat Investigación científica Investigación científica Los núcleos zoológicos también pueden ser utilizados como centros de investigación Permitiendo estudiar y mejorar la compresión de diferentes especies y su comportamiento Turismo y economía La existencia de núcleos zoológicos registrados puede atraer turismo y generar beneficios económicos Para la comunidad local Como entrada, actividades turísticas relacionadas y empleo en el sector En resumen El núcleo zoológico contribuye a asegurar el bienestar de los animales Promover su conservación Educar a las personas Y fomentar la investigación científica A la vez que puede tener un impacto positivo en el turismo Y la economía local Bueno, mis seguidores Hasta aquí hemos llegado por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Y ya saben Si les gustó el vídeo Suscríbanse Compartan Y no olviden darle like Chao, chao ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.